Hola, hola, hola. ¿Qué tal amigos de YouTube? Gracias por llegar a mi canal una vez más. El día de hoy quiero presentarte una aplicación bastante interesante. Esta aplicación es 4UK. Esta aplicación nos va a ayudar con varias cosas. Entre ellas, quitar el Apple ID de nuestro dispositivo iPhone. También puede quitar la contraseña de la pantalla de bloqueo. Y también puede quitar lo que es el MDM de la pantalla de nuestro iPhone. Si no sabes lo que es, te voy a explicar más adelante. Si tienes el problema, fácilmente ya sabes lo que es. Así que quédate y no te muevas. Muy bien amigos, entonces como les hablaba, vamos a quitar con esta aplicación. El enlace está en la descripción de este video. Lo voy a dejar ahí. Con esta aplicación vamos a poder quitar lo que es el Apple ID de nuestro iPhone. Si no sabemos la contraseña, vamos a poder quitarla. También vamos a poder quitar la contraseña de bloqueo, si la olvidamos. Y también vamos a poder quitar el MDM, que es el Mobile Device Management, para eliminarlo completamente de nuestro dispositivo. Claro que puedes quitarlo. Si te sabes la contraseña y el usuario del mismo, a través de ajustes en el manejo de perfil, ahí podemos quitarlo. Pero si no te sabes el usuario y la contraseña, pues esta aplicación te va a ayudar. Vamos a empezar con lo primero. Bien, lo primero sería descargar la aplicación que se llama For You Key. Yo voy a dejar el enlace en la descripción de este video, así que ahí lo vas a encontrar. Bien, la compañía es TenorShare. Acá podemos ver unas cuantas descripciones de lo que hace esta aplicación. Como les contaba, puede quitarnos el código de cuatro o de seis dígitos, de bloqueo de nuestro iPhone en caso de que lo hayamos olvidado. Podemos eliminar el Touch ID y el Face ID. Ya saben que eso es igual para el desbloqueo del iPhone. No importa si es un iPhone, un iPad o un iPod Touch. También podemos quitar el código de tiempo. Recuerdan que cuando introducimos la contraseña incorrectamente varias veces, pues el celular se bloquea por un tiempo. Podemos quitar este bloqueo también. Y entre ellos también podemos, como les decía, omitir la pantalla del Mobile Device Management, que eso es una política, eso es una herramienta donde bloquean el dispositivo cuando esto pertenece a una empresa y la manejan ellos directamente. Claro, hay que tener en cuenta que esto lo vamos a hacer siempre y cuando contemos con el permiso de hacer esto. No vayamos a hacer un mal uso de esta aplicación. Bien, lo que vamos a hacer es descargarla acá. Podemos donde dice descarga gratis. Le vamos a hacer un clip y se nos va a abrir una ventana para guardar esto. Vamos a guardarlo en el escritorio y va a iniciar la descarga. Esta descarga va a... Vamos a encontrar, luego que termine de descargar, un ejecutable. Cuando lo abrimos, nos va a abrir una ventana en la que... Vamos a ver si abrió. Ok, aquí está abriendo. En la que tenemos que aceptar las políticas, el contrato de la licencia. Y de una vez entonces hacemos clic en instalar. Acá va a ser es que va a comenzar a descargar la versión más actualizada del programa. Y así no vamos a estar con una aplicación que haya sido ya descontinuada. Sino que va a comenzar a descargar la última versión en nuestra computadora. Cabe destacar que ellos acá, la aplicación tiene un costo. Nosotros ahora mismo estamos haciendo la descarga gratis. Pero para poder probarla. Pero la aplicación tiene un costo. Así que yo sé que si realmente necesitas hacer esto en tu dispositivo. La verdad es que vale mucho la pena. Que por cierto, acá como podemos ver, ellos tienen actualmente un descuento. Dice que es de marzo. Pero creo que casi siempre tienen un descuento. Ustedes se mantienen mirando. No sé cuándo están viendo este video. Pero pueden ver que ellos casi siempre tienen un descuento. Lo cual pueden aprovechar para que la aplicación les salga un poco más barata. Ellos no solamente cuentan con esta aplicación. Sino que también tienen muchísimas otras aplicaciones. Como pueden ver acá. Para reparaciones. Para transferencia de datos. Para desbloqueo. Para recuperación de datos. Yo hace poco tiempo utilicé una. Para recuperar lo que era una información que tenía guardada en una nota. En la aplicación de nota del iPhone. Puesto que yo no tenía este dato sincronizado con iCloud. Así que lo había perdido. Lo había eliminado por completo. Pero pude recuperarla con una de estas aplicaciones. Bien. La aplicación acá ya terminó de instalar. Lo que vamos a hacer es que le vamos a dar a iniciar. Muy bien. Una vez que haya terminado la instalación. Vamos a tener una ventana como esta. En la que podemos ver las tres opciones de las que les hablaba. Eliminar el Apple ID. Y quitar el tiempo de uso. Y también omitir lo que es la pantalla MDM. De acuerdo. Muy bien. Vamos a comenzar con la primera opción. La primera opción es de eliminar el Apple ID. O el ID de Apple de nuestro dispositivo. Si no sabemos la contraseña. Bien. Lo que podemos hacer con esta aplicación. Usando. Haciendo clic acá. Es que nos pide conectar el dispositivo. A la computadora. Una vez que hayamos conectado el dispositivo. Va a pedirnos que confíe. Claro. Siempre que conectemos el iPhone a nuestra computadora. Nos va a pedir en la pantalla. Confiar en el ordenador. Igual también nos va a pedir que pongamos la contraseña del dispositivo. Esto es la contraseña para acceder al dispositivo. No la contraseña del Apple ID. ¿Por qué vamos a quitar el Apple ID? Porque no nos sabemos la contraseña. Una vez que hayamos ya aceptado eso. Y vayamos a la próxima ventana. Vamos a encontrarnos con la opción de eliminar el ID de Apple. En este caso vamos a hacerle clic en eliminar. Y hay que tener en cuenta que la eliminación de la opción de Apple ID. No vamos a perder los datos en este proceso. ¿De acuerdo? Entonces vamos a asegurarnos que el dispositivo tenga suficiente batería. Para que entonces podamos hacer el proceso de manera completa sin interrupción. Una vez que hayamos dado clic a iniciar. Entonces vamos a tener una ventana que dice eliminando el Apple ID. No podemos desconectar el dispositivo durante este proceso. Este proceso puede tardar hasta 10 minutos o quizás un poco más. Pero vamos a ir a esperar a que termine el proceso. Una vez que el proceso haya terminado vamos a tener la ventana de que ha sido un éxito. Y ya podemos entonces nuestro dispositivo libre del Apple ID anterior. Y podemos ya confiadamente poner un Apple ID completamente nuevo. Algo muy importante. Si buscar mi iPhone está activado y el dispositivo tiene una versión de iOS anterior a iOS 11.4. Los pasos que vamos a seguir van a ser un poco diferentes. En la ventana nos va a salir unas opciones que nos va a pedir eliminar el Apple ID yendo a ajustes, general, restablecer. Luego que hagamos esto, entonces vamos a hacer un clic en la opción restablecer ajustes. Nos va a pedir la contraseña y ahí vamos a introducir entonces la contraseña. Y en ese proceso se va a eliminar el Apple ID. Otro caso sería en que nuestro iPhone tenga la opción de buscar mi iPhone activado. Pero que entonces el iOS sea mayor al 11.4. La versión 11.4 o más adelante. Bien, en este caso lo que vamos a necesitar es haber configurado una pantalla, una contraseña en la pantalla de bloqueo. Y tener activado lo que es la autentificación de los factores para que el programa pueda detectar nuestro dispositivo. Bien, eso lo vamos a hacer yendo a ajustes. Luego vamos a Face ID y código o Touch ID y código. Entramos a contraseña y activamos un código. De esta manera, cuando conectemos el dispositivo y abramos el programa, el mismo programa nos va a preguntar si ya tenemos configurada la pantalla de bloqueo. Vamos a darle a que ya está configurado. Luego entonces vamos a lo que es la activación de dos factores. También te preguntará si el dispositivo activa la autentificación de los factores. Y vamos a darle activado. Bien, entonces una vez pasado este proceso, el programa comenzará a descargar la versión del firmware más actualizado. Y comenzará a descargarlo para su instalación. Para su posterior instalación. Esperaremos un momento a que esta descarga termine. Como este firmware suele pesar unos cuantos gigas, el proceso puede tardar un momento dependiendo de la capacidad de nuestro internet. Bien, pero entonces una vez que termine, entonces podemos comenzar lo que sería ya el proceso de eliminar el Apple ID. En este proceso también va a tardar unos minutos y va a darnos el mensaje de que está eliminándolo. Y ya luego de eso solamente quedaría activar nuestro dispositivo. Podemos agregarle tanto un Apple ID aparte, uno que ya tengamos. O como crear un Apple ID nuevo y configurar nuestro iPhone sin ningún problema. Muy bien, otra opción que entonces podemos hacer con esta aplicación es la de quitar la pantalla de bloqueo. La contraseña de la pantalla de bloqueo. Para hacer esto igual abrimos la aplicación, conectamos nuestro iPhone. Y nos va a presentar una pantalla en la que dice desbloquear el código de seguridad. En ese momento vamos a darle a iniciar. Cabe destacar que si el dispositivo no es detectado por la aplicación en este momento, bueno, vamos a requerir entonces entrar en lo que es el modo de recuperación o en modo DFU para que entonces la aplicación detecte nuestro dispositivo. Si no sabes cómo hacerlo, aquí también la aplicación te da unas instrucciones bastante sencillas. No son nada complicadas. Yo lo he hecho anteriormente. Para que entonces nuestro dispositivo entre en modo de recuperación. Por ejemplo, acá nos dice los botones que tenemos que presionar, el tiempo por el que tenemos que presionarlo y lo que nos va a salir en pantalla. Igual si es en modo DFU, nos dice los botones que tenemos que presionar por el tiempo que lo tenemos que presionar y en el orden que lo debemos presionar. Una vez hecho esto y la aplicación ya haya detectado nuestro dispositivo, entonces va a proceder a descargar también el firmware actualizado para nuestro dispositivo. Una vez que haya terminado, ella lo va a instalar y entonces va a iniciar el proceso del desbloqueo de nuestro iPhone. Igual tomará unos cuantos minutos y cuando termine habrá ya restablecido la contraseña de nuestro dispositivo y eso será ya todo lo necesario. Entonces tenemos también la otra opción que es quitar el bloqueo MDM, como decía, o MDM, que es el Device Management. Entonces para hacerlo vamos igual a conectar nuestro dispositivo y una vez que lo hayamos conectado, pues vamos a hacer clic en la opción de omitir el MDM, diciéndolo ahora en español. Una vez que lo hayamos conectado, la aplicación nos va a preguntar, nos va a decir que si vamos a empezar. E incluso cabe destacar que en cada momento de las opciones que estemos, como haya detectado nuestro dispositivo, nos va a aparecer en pantalla el iPhone que tenemos conectado, qué versión. Y así podemos reconocer que realmente es nuestro dispositivo el que está siendo detectado. Y cabe destacar también que en este proceso no se pierden los datos. Bien, entonces hacemos clic en omitir. Una vez que hayamos hecho clic en omitir, entonces comenzará a eliminar el bloqueo de la pantalla, el bloqueo MDM. Este bloqueo también tardará un momento. Una vez que haya terminado, entonces tendremos el mensaje de que el bloqueo ha sido quitado satisfactoriamente. Cabe destacar que para este proceso no necesitamos el usuario y la contraseña, así que podemos hacerlo sin ningún problema. Muy bien amigos, eso ha sido todo por este video. Ya saben que tienen esta aplicación para solucionar esos problemas, eliminar el Apple ID, quitar la pantalla de bloqueo o quitar la pantalla MDM. Si tienes esos problemas, ya sabes cómo vas a hacerlo. Incluso acá también te voy a dejar un enlace en la cual te da las instrucciones de cómo utilizar el programa. Acá como pueden ver, en esta área de acá, tenemos las opciones de cómo quitar el código, de cómo eliminar el Apple ID, cómo quitar el bloqueo MDM. Y aquí están todas las instrucciones que puedes seguir en caso de que necesites más ayuda. Eso ha sido todo por este video. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!